Don Juan Antonio Don Juan Antonio Don Juan Antonio ¿Qué clase de hombre es aquel que en alas del patriotismo hasta se niegue a sí mismo, aunque se amarguen la hiel? Y quien arriesga su piel por la justicia y verdad Solo aquel que en realidad con muy profunda visión comprende que en su misión hay luchar por la libertad Comprende que en su misión hay luchar por la libertad Y la visión le sobraba Y la visión le sobraba Al poeta corregir Puesto Juan podía ver lo que otro apenas miraba En cada verso plasmaba En cada verso plasmaba La puertorrique en vida Con la verticalidad De un hombre de frente en vida Que ha decidido en su vida Luchar por la libertad Que ha decidido en su vida Luchar por la libertad Luchar por la libertad Pero que su premacia La de corregir mi hermano Un machete en una mano Un machete en una mano Y en la otra la poesía Tan solo don Juan podía Cumplir a cabalidad Con esa actualidad Tan compleja y tan completa De además de ser poeta Luchar por la libertad Y además de ser poeta Luchar por la libertad De las montañas de Ciales De las montañas de Ciales Heredó recía bravura De las montañas de Ciales Heredó recía bravura Y se fundió en la dulzura De cánticos de Turfiales Juan Antonio El de Ideales Que jamás pasan de edad Nos mostró su calidad Porque fue siempre el empeño Del comandante Cialeño Luchar por la libertad Del comandante Cialeño Luchar por la libertad De las montañas de Ciales De las montañas de Ciales De las montañas de Ciales Los campos y Dios Nos pagaron con altos costos La conciencia y el deber Pero esos hombres de ayer Pero esos hombres de ayer Se han ido a la eternidad Y hay que dar continuidad Y hay que dar continuidad A lo que empezaron nosotros Ahora nos toca a nosotros Luchar por la libertad Ahora nos toca a nosotros Luchar por la libertad De las montañas de Ciales De las montañas de Ciales De las montañas de Ciales